Sí, Doc, bueno, sigue lloviendo muchísimo aquí en la ciudad de Córdoba, así que no hemos venido aquí al barcito Coffee and Tea, que nos han prestado el lugarcito para estar aquí con quien vamos a presentar, que es Andrés Urrutia, el director del CEPRAM. ¿Sabes por qué, Doc? Porque muchas veces nos preguntamos qué pueden hacer nuestros adultos mayores en vacaciones. Entonces, esta misma pregunta se hicieron los del CEPRAM y dijeron, bueno, vamos a hacer algo para que ellos tengan actividades durante febrero. Generalmente todos los cursos comienzan en marzo. Entonces ahora ellos han adelantado y hay cursos para hacer de un mes, pero interesantísimos, Doc. Bueno, nos va a contar un poco, pero uno de ellos es el manejo de tecnología, imagínate, para que nuestros abuelos aprendan a usar el home banking. ¿Es así, Andrés? Sí, ¿cómo te va? Buenos días, muy buenos días a todos. Sí, contento y gracias a una sugerencia de la gente grande, que se les hacía, como vos decías, muy largo el verano. Entonces, que diciembre, que las fiestas, entonces en parte era cortar el verano y que aprovechen febrero. Y hay cosas puntuales que son, yo digo, como necesarias, así esto del home banking, que el whatsapp, etcétera, y que no hace falta estar tanto tiempo, entonces tenemos profes que son jóvenes, muy copados, de que hacen esto, que una herramienta vos la puedas manejar, y que eso es incluirte rápido en lo que la velocidad en la sociedad marcha con las redes, con la tecnología. Así que, bueno, estamos desde esta semana, y hay otros cursos que tienen que ver con psicología, manejar la ira, la ansiedad. También tenemos arte, otro de arte. Sí, bastante, también la gente se interesa en eso, desde restaurar, hacer marquetería, hay una colega que es egresada de la ONC, pero vivió mucho tiempo en Barcelona y trabaja sobre eso. Así que, yo siempre agradezco, porque las ideas potentes son las que salen de la gente, las que salen de la gente, y uno después lo que tiene que hacer es hacer la realidad. Y, bueno, en esa dirección es como que todo febrero, el 18, que es martes, también vamos a hacer una jornada con catedráticos de la Universidad de Barcelona, por videoconferencias, porque allá el calendario es otro, están trabajando cuando nosotros descansamos, y nos parece bueno eso, en vez de cerrar los años con una jornada académica, al contrario, abrirlo con eso. Y que básicamente es eso, que es cómo proyectar la vida, cómo ver la segunda mitad de la vida como una oportunidad. Justamente esto que decíamos, ¿no?, de las oportunidades, y esta jornada especial del 18 de febrero que mencionabas, que es la respuesta a una pregunta, ¿no? Sí, que básicamente es eso, por ahí la gente cuando se jubila, o cuando los hijos parten, dice, ¿qué hago de acá para adelante a lo largo de mi veje? Y si nosotros pensamos, a los 50, yo tengo 52, tener por lo menos 20, 25 años, o sea, toda una vida por delante, y la verdad que quedarte en tu casa y lamentarte por lo vivido, o solo regocijarte los recuerdos, es poco, ¿no? Entonces es una jornada que está centrada en todo lo que implica generar un proyecto, que es envejecer, pero a su vez también saber que vos tenés tiempo para adelante. ¿Cómo proyectar nuestra vida? ¿A partir de los 50, sería? Sí, y básicamente es esto, que se puede desarrollar un proyecto vocacional, cómo se envejecen los márgenes, cómo, qué es orientarse, hay tanta gente que toma una oportunidad, y otros que la ansiedad o la culpa les impide hacerlo, ¿no? Porque están como muy acostumbrados a vivir para los otros, a hacerlo, entonces es como, por un lado va a haber como conversatorios y talleres con profes de CEPRAM, como viendo oportunidades que uno puede engancharse, el voluntariado es una de ellas, el involucramiento cívico. ¿Y una conferencia va a haber con la gente de Barcelona? De Barcelona, sí, también de otras universidades. Entonces aprovechar esto, ¿no? Las tecnologías que ahora nos acercan muy rápido, y además de eso, en CEPRAM ya vamos a cumplir 20 años, el año que viene, y nosotros venimos trabajando con la gente y académicamente mucho en eso, y ya se ha desarrollado mucho, la orientación vocacional o lo vocacional no es privativo de los jóvenes para decidir una carrera, es central. Digo, nosotros todos necesitamos planificar qué queremos por adelante, ¿no? Ustedes ahí van a poner los numeritos, pero si los querés repetir, para aquellos que estén interesados en hacer estos cursos. El CEPRAM tiene una página, que es CEPRAM.com, el Facebook, y el teléfono es 453-3471. Nosotros estamos en la calle David Luque, 430, en Barrio General Paz, y un WhatsApp que es, bueno, 15, 8, 658-18-3922. Ese es el celo que también se responde por WhatsApp, por todo. ¿Se paga una pequeña inscripción? Sí, las jornadas estas no, son todas libres, abiertas, gratuitas. Lo que sí hay que inscribirse, porque tiene cupos limitados, tenemos una sede para miles, y se entregan certificados, y está pensado que son formadas para estudiantes de psicología, profesionales, cuidadores, que están abiertas, que son libres, abiertas y gratuitas, la del 18. Y los cursos, si tienen una matrícula, son 900 pesos, mil pesos, no me acuerdo, pero está en eso, ¿no? Y hay cursos de tres clases que salen 600 pesos. La cosa es que el dinero nos permita seguir haciendo cosas y no sacar un lucro de eso. Profesos. Sí, porque los profes cobramos. Son profes de la Universidad Nacional, ¿no? Sí, profes de la Universidad Nacional, como te digo, en las jornadas va a haber gente de la Universidad de Barcelona, otros son profes egresados, o gente que tiene una pericia experta en algo, entonces, bueno, ese es un profesorado muy en amplio. Muy bien. Sí, te escucho, Doc. No, no, quería simplemente felicitarlo, me parece una medida excelente, creo que hay que apuntalar, apuntalar a toda esta... Algún psiquiatra, creo que el Diego Curel me dijo una vez, que ahora viene la maturecencia, que son aquellos adultos que ya no se llaman tercera edad, sino que están viviendo una maturecencia, como una adolescencia, pero en la madurez, y que prolongan la expectativa de vida de una manera muy importante, no solo en cantidad, sino que con acciones como la de CEPRAN, se mejoran en calidad. Así que muchas gracias, ¿eh? Sí, escuchaba el término de madurezcencia, es un término que siempre los pasajes de una edad a la otra se van inventando términos hasta que nos sintamos cómodos. Por ahí a la gente mayor no le gusta que le digan viejos, otros no le digan abuelos, pero toma esto de que la madurez es algo que se logra, y toma lo de esencia, de pasar de la adolescencia, pero lo que sí es cierto es que la realidad democrática es que tener 50 años hoy, comparado con ese 30 años, digamos, a fines de los 90, los 80, es un periodo larguísimo de la vida. Yo pensé que en un siglo, una de las revoluciones más grandes, es cómo cambió la expectativa de vida en los países de Occidente, es decir, cerca de 20 o 25 años, lo cual es otra vida. Entonces, ese sentido de madurezcencia es como ese pasaje donde efectivamente tenés que proyectarte como persona mayor, yo creo que no es una etapa fácil porque tiene pocas promesas. Así es. Cuando vos sos joven, es de la facultad, tener hijos, recibirte, en cambio la vejez, el discurso es como lo pasivo. Entonces, no, hay que proyectar cosas que mientras el alumno nos acompañe permitan salir y estar, y además, encontrarte con gente, tomar un café, salir, por ahí la gente va, se pone novio, se pone amigos, más allá de las pérdidas que existen, la muerte, los problemas de salud, etcétera, que también son parte de la vida. Dale, gracias, muy amable. Entonces, para anotar un montón de cursitos para hacer ahora en febrero para nuestros adultos mayores. De adelante ustedes. Gracias, Cari, muy amable, ahí está, linda, muy buena la iniciativa. Señoras, señores.